Bienvenidos a Words al Minuto, yo soy Mai Sunshine y esto se resume en el segundo día de cuartos de final. BLG despierta de su letargo y con total autoridad derrota Hangua Life por 3 a 1. El campeón de la LCK había empezado ganando la serie gracias al despliegue de Seca y Viper. Sin embargo, Billy Billy se recuperó y de la mano de Bean y de Knight se llevaron dos triunfos claves. Finalmente, en un intenso cuarto juego, Hangua parecía conseguir el empate nuevamente con Seca y Viper a la cabeza, pero esta vez fue Elk con su Kai'Sa quien sentenciaría la serie para el número 1 de la LPL. Este sábado, Corea y China vuelven a tener otro épico duelo, siendo T1 y Topic Sport los protagonistas. Y eso es todo por ahora, no olvides seguirnos en nuestras redes sociales para no perderte de nada. Yo soy Mai Sunshine, nos vemos en Words. Gracias por ver el video.